Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Gerudito y bienvenidos a una semana más de las 10 noticias más importantes del pop en menos de 5 minutos. Una de las personas de la producción de su próxima gira Witness World Tour demandó a Katy Perry después de que perdiera el dedo gordo del pie en un accidente extraño con el escenario. Sin embargo, no todo es malo para ella porque varias fuentes cercanas dijeron que ella y Orlando Bloom nunca se dejaron de amar. Los han cachado las últimas semanas haciendo paddleboard en Santa Bárbara, California. Lo bueno, o malo para algunos, es que en esta ocasión Orlando Bloom sí traía traje de baño y entonces no tuvo que enseñar su pirata del Caribe como lo hizo la vez pasada. Kendall Jenner no va a estar en el Victoria's Secret Fashion Show de este año. La modelo que este viernes va a recibir el premio al ícono de la moda de la década en el New York Fashion Week no va a poder desfilar con la famosa marca de lencería ya que tiene un contrato con una marca competidora que se llama La Perla. Sin embargo, no se preocupen porque tanto Carly Close como las hermanas Hadid ya confirmaron que se encontrarán en el show de este año que se llevará a cabo en Shanghái. Hablando de las Kardashian Jenner, Caitlyn Jenner dice que ya no habla con Kim Kardashian. En una entrevista que dio para Good Morning Britain, dijo que desde que lanzó su autobiografía Secrets of My Life, ni Kim, ni Kris, ni ninguna de las Kardashian le hablan. Además dijo que ama y adora a Kim y que es una gran persona y que le duele ya no estar en su vida después de que pasó casi 25 años criándola a ella y a sus hermanos. Kim por su parte se trepó a un árbol, lo subió a Instagram y después de lo que viene el bebé número 3 para ella y Kanye West, pero que en esta ocasión no lo tendrá ella sino una madre zurroga. Fue el cumpleaños número 36 de Beyoncé y Jaycee lo celebró haciendo que todos en su show le encantaran las mañanitas. Además en su sitio oficial de internet aparecieron fotografías de Michelle Obama y de otras de 16 mujeres, incluyendo a su hija Blue Ivy Carter, posando como la cantante con uno de sus looks del video Formation. Lil Wayne se encuentra hospitalizado después de varios ataques epilépticos y que lo encontraron inconsciente en su hotel en Chicago. Por estas razones el rapero tuvo que cancelar su show del domingo pasado que daría en Las Vegas y su hija Regina Carter dijo el lunes a través de Twitter que ya se encontraba mucho mejor y agradeció a todos por sus preocupaciones. Otra que tuvo que cancelar su show fue Lady Gaga, pues no pudo presentarse en Montreal después de que estaba muy enferma de la garganta. Pero ahí no termina todo porque les tengo chismes sobre el documental que lanzará en Netflix el 22 de septiembre. Y es que en el documental Lady Gaga cuenta cosas impactantes sobre su vida, como cuando unos fans o haters probablemente se metieron a su departamento y la amenazaron con matar o secuestrar. Y por eso se volvió mucho más distante con sus Little Monsters. También habla sobre cómo se volvió adicta a los analgésicos por el dolor crónico que sufría y cómo estuvo medicada durante toda la gira de Born This Way. Aunque no sabe por qué terminó la relación con Taylor Kinney, él sí aparece en el documental. También platica sobre la canción de The Cure que hizo para una amiga que se llamaba Sonia, que tenía cáncer y que se la lanzó como sencillo sin ningún álbum fue porque quería que Sonia la escuchara. También cuenta cómo se sintió especialmente atacada por Madonna porque dijo que en esa época estaba muy deprimida y era adicta a los analgésicos. Madonna eventualmente se disculpó, pero Gaga dice que probablemente ella no vuelva a confiar en la reina del Pau. Pero bueno, estas declaraciones a Madonna la tienen sin cuidado. Ella aparece en la portada de la revista People con cuatro de sus seis hijos. Y además recientemente habló de su mudanza a Portugal donde está preparando nueva música de lo que será su catorceavo álbum de estudio. Y de la película Love, cinta que ella va a dirigir, producir y tal vez estelarizar. Y vámonos con la actualización One Direction. Niall Horan dijo que no cree que ni él ni ninguno de sus ex compañeros podrá llegar o alcanzar el nivel de fama que tuvieron cuando estaban en One Direction. Pero que eso no lo va a detener. Louis Tomlinson está muy enojado con las estaciones de radio porque dice que le censuran su canción Back To You. Y es que esta colaboración con Bebe Rexha en algunas partes dice Fuck o Bullshit. Y dice que las canciones deberían de ser libres. Carrie Stiles fue nombrado el hombre más guapo del mundo según unos científicos que como que le investigaron la cara. Y además dicen los fans que en estos momentos se encuentra saliendo con la modelo de Victoria's Secret Camille Road. Liam Payne está feliz de ser padre de Bear, hijo que tuvo con Cheryl Cole. Y dice que Bebe se la pase durmiendo y cantando así que son muy parecidos. Y por último tenemos a Saint Malik que fue nombrado el hombre con más estilo según la revista GQ. Esta semana se rapó la cabeza y además saca nuevo sencillo. Taylor Swift sigue siendo una gran empresaria. Resulta que si quieres buenos boletos para su nueva gira tienes que suscribirte a su página y ser muy fan de ella. En otras palabras que te metas a su página y compres su ropa, sus discos y su joyería. Y mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás de estar en primera fila. Y que esta semana destronó a Despacito como la canción número uno en el Billboard Hot 100. Por último noticias de la realeza, Kate Middleton y el príncipe William dijeron que están esperando su tercer hijo. Y Meghan Markle dijo que la relación que tiene con el príncipe Harry es totalmente positiva. Que están muy enamorados y felices y que aunque ha sido difícil tener un poco de privacidad, han encontrado la manera de hacerlo. Yo soy Geroito y si quieren más noticias semanales como esta, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, darle like y dejarme algún comentario divertido. Y con todo gusto nos vemos la próxima semana. Los quiero, los adoro. ¡Adiós bebés!